Es ahí donde la historia debería de comenzar, porque no se nos puede olvidar que el otro no es más que la persona que nos viene a mostrar todas esas cosas inconclusas que hay de nosotros, esas emociones guardadas, esos conflictos que se vienen a poner en play, que estuvieron mucho tiempo atrás programados, que a lo mejor no son exactamente los mismos problemas, pero sí son las mismas emociones. Las mismas emociones son donde me vuelvo a enfrentar, donde no me hacen caso, donde no me siento suficiente, donde quiero este orden y no hay, y a lo mejor es lo mismo que vienes cargando 10, 15, 20, 30 años atrás, pero cuando te sostienen un espejo tan fidedigno y tan cercano, no hay más de otra más que verte. Que tú decías en el love tour, ¿no? Haz una lista de todos los reclamos que le haces a tu pareja, esos que te sabes de memoria porque los dices todos los días. Y luego date cuenta a quién se los querías decir. ¡Gracias!